El Barcelona ya no es el número uno del mundo a nivel de clubes. Inicia la última jornada de la Copa MX. El descenso tiene nuevos invitados. Y continuamos con el análisis del béisbol para 2013. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes. Un placer enorme que nos acompañen a una emisión más de Tribuna Deportes. Hoy nuestra emisión 100. Estamos festejando los 100 primeros programas de Tribuna Deportes. Y para ello les saludamos con muchísimo gusto aquí en los estudios de Tribuna Comunicación Fuerza en Medios. Para platicar de este martes futbolero que está sensacional. Evidentemente pues con el desarrollo del partido del Real Madrid y el Manchester United. Entre muchas otras cosas que estaremos comentando a lo largo de este programa. Les saludamos con mucho gusto y los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 232-80-00. Y nos manden sus comentarios, sus preguntas también. Aquí estamos como siempre para servirles de la mejor manera posible. Saludando a todo el equipo de producción comandado por César Vásquez. Y por supuesto aquí en el estudio a mis compañeros y buenos amigos, nuestro director general, don Enrique Montero Poncia. Quien en primera instancia saludo con gusto. Don Enrique, ¿cómo está? Muy bien. Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Siento menos peso en esta mesa. ¿Peso o presión? Peso. Peso en la mesa. No sé. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, más está más ligero. Los kilos se los llevó Pablito. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Enrique Miguel Ángel. Hola, amigos. Nada más está de vacaciones el señor Arana. Ya está la de regreso para nosotros. En unos días más adelante. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos todo listo para que se queden con nosotros. Pregunta picosa para arrancar el programa. ¿Quién pinta para descender ahora que la situación se ha puesto todavía más interesante? El San Luis, ni quién lo ayude. El Querétaro de una victoria importante con Monterrey el fin de semana. Y bueno, pues el Atlas, el Atlas que a pesar de la buena temporada que tiene, sigue, sigue en peligro. ¿Quién les gusta, señores? Es la pregunta del día. Dos treinta y dos ochenta cero cero. Y por supuesto en nuestro Twitter, arroba Tribuna Deportes también para que nos manden sus comentarios. San Luis, Atlas, Querétaro para descender. Yo Querétaro. Querétaro. Beto. Sin duda alguna que Querétaro. Nueve puntos son muchos ya también a estas alturas del campeonato. Ese es el principal seguro de vida que viene teniendo el Atlas y también San Luis. Sí, efectivamente. Yo también considero que el Querétaro es el candidato número uno para descender. Y es que vaya el mejor amigo del San Luis, pues es el Querétaro. Porque una temporada tan mala como la que ha tenido San Luis, pues solamente lo salga el equipo de Gallos Blancos. Ahora, lo malo para San Luis es cómo queda para la próxima temporada. Vamos a ver eso, precisamente con la nota del día. Una vez superada la primera mitad del torneo de clausura 2013 y con 24 puntos por delante en disputa, la quema del infierno vive un dramatismo que no estaba planeado. Con un Atlas que está que no cree nadie y que ocupa el segundo lugar en la general. Con unos gallos blancos que se trata de agarrar de la última esperanza. Y con un inesperado invitado en el San Luis. El baile con la más fea augura tener un cierre no apto para cardíacos. De verdad que está calientita la situación ahí en la zona baja de la tabla. Y es que los números no mienten, ¿no? Las malas temporadas que han tenido estos equipos, pues los han colocado ahí hasta hace un par de torneos. Beto el San Luis, pues realmente no tenía que preocuparse por eso. Pero ya como están las cosas en este momento, mira nada más cómo van a quedar para la siguiente temporada. Sí, ahí vemos en el lugar 14 al conjunto de la franja, 105 puntos. Ya le dio alcance al Atlante. Estos dos equipos tienen ni más ni menos que 14 puntos de ventaja sobre Querétaro. Luego sigue San Luis y Atlas que tienen 100 puntos. Ambos tienen 9 puntos de ventaja sobre Querétaro. Creo que Atlante y Puebla tienen una virtud quizá, Enrique, para este cierre de campeonato. El sumar en lo posible la mayor cantidad de puntos para arrancar más cómodamente, con más aire, con más espacio, el próximo campeonato. Y realmente los que van a tener todavía que meter el acelerador a fondo son San Luis y Atlas. Fíjate que lo preocupante no es que San Luis no caiga. Lo preocupante es cómo queda para la próxima temporada. Sí, sí, efectivamente. Te adelanto, tiene que hacer una buena inversión en jugadores, lograr un buen técnico y la otra se las guardo para después. Pues sí, 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 la otra que yo creo que es la más interesante de todo. Ahora, el tema del técnico, se va a Fentanes, llega Carlos María Morales, ¿a qué le apuesta entonces la directiva? ¿Habían apostado con un técnico nuevo, se va un técnico nuevo y llega otro técnico nuevo? No, le está apostando a Sergio Bueno, que quedó como director deportivo en este momento. ¿Y qué trajo a Morales? Disfrazado, ¿no? Un director deportivo disfrazado. Para terminar la temporada nada más. Ahora, los rivales que tienen, por ejemplo, el Puebla, Pumas, Pachuca, Tigres, son sus siguientes tres rivales. Pumas este domingo aquí en el Cuauhtémoc, Pachuca que está bastante bien, el equipo de Tuzos anda muy bien. Y bueno, Tigres que es el líder. Pero viene bien aquí. Sí, viene en Puebla. El agarrón va a ser aquí en Puebla, efectivamente. El Atlante, el Atlante que está metido en esto. Santos, Cruz Azul y Morelia. Santos que no es un rival fácil en ningún momento. Cruz Azul anda de capa caída, pero sabemos que puede levantar. Y bueno, el caso de Morelia quizá de esos tres es el menos consistente hasta el momento en lo que va de la temporada. Pero también son tres rivales súper complicados para el Atlante. Dos de esos partidos son de visitante. San Luis, San Luis va a enfrentar, fíjense nada más, a Tigres, a América y al equipo de Jaguares. O sea, la verdad el panorama para el San Luis no pinta... ¿Esta semana contra quién juega? Contra Tigres. ¿Tigres? ¿A dónde? En San Luis. En San Luis. Pero bueno, hablamos del mejor equipo en este momento del campeonato. Y el que mejor sabe jugar como visitante. Y Santos recibe al Atlante. Y Santos recibe al Atlante. Sí, efectivamente. Y Puebla recibe a Pumas. Sí, sí, sí. Son algunas ventajas, ¿no? Que te da el campeonato. Atlas visita a Toluca, que no asegura tampoco nada de esto. Y Querétaro visita a Tijuana. Sí, 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 sí. La verdad es que está bien, bien complicado para el San Luis. Como usted decía, no tanto la situación de lo que suceda en este torneo, sino cómo va a arrancar el siguiente. ¿Cuál va a ser finalmente el desastre que va a provocar todo esto para el siguiente torneo? Yo creo que va a ser, pero de veras, una tarea no imposible, pero sí muy complicada para la directiva. Pero ese es un mensaje para todos, Enrique. Para todos los equipos que están metidos ahora en una zona baja de calificación, en una zona baja de porcentaje. Es un aviso para todos ellos para el próximo campeonato. Pero todos, todos estos equipos, comenzando también por Puebla, deberán de reforzarse de una mejor manera. No solamente ellos, porque seguramente Atlas lo va a hacer. Lo va a intentar hacer también el Atlante. Lo va a intentar hacer el San Luis. Entonces, el que se duerma, se puede meter en serios problemas. Vamos a ir a nuestra primera pausa, amigos, aquí en Tribuna Deportes. 2-32-80-00, nuestro número telefónico, arroba Tribuna Deportes en Twitter para que nos sigan. No se vayan, tenemos mucho más. ¡Gracias!